en el segundo vídeo del canal y el vídeo uno de los vídeos más importantes que vamos a hablar sobre el ciclado y que se ciclado pues básicamente es un ciclo de bacteriano de café en los acuarios para iniciarse para que no se moran los peces yo al principio en el de 15 litros que dicen el primer vídeo me inicié no sabía lo que era el ciclado y empezaron a los 10 días por ahí cuando el amoníaco suele salir bastante no está echando de comer por los desechos de los peces las aletas se ponen rojas los peces lo pezbo que ando arriba porque realmente el amoníaco lo que les hace es que les quita todo el oxígeno del agua el oxígeno se va del agua por un exceso de amoníaco y los peces prácticamente se ahogan también se les puede quemar las brancas por dentro que hay que hacer el ciclado porque esto es como cuando tenemos un gato un pájaro un perrillo hay que mirar por la salud de los peces no es tener un acuario bonito en el salón me compré un acuario para tener un minuto en el salón pues no es para cuidar animales que son seres vivos y hay que básicamente lo primero que hay que hacer antes de meter un pez en un acuario es hacer un ciclado que suele durar unos 30 días un mes en un mes haces un ciclado con cabeza y metes peces y no te se van a morir eso es lo más importante el ciclado estos peces tienen dos años y están perfectos yo voy a decir las materias filtrantes que yo utilizo que son estos canutos la marca cera que para mí son los mejores los que están propagando de cera pero los tengo en el otro acuario y vamos el agua lo caldo cada 15 días y perfecta niveles de nitrito ninguno lo único que utiliza son los nitratos pero bueno y lo otro que utiliza para hacer el ciclado que la verdad son bastante forosos pero mejor los de la marca cera y yo metí en el acuario 50 600 gramos ahí también que luego lo pondré al final del vídeo son las bolitas de gel que luego al final del vídeo pues las pondré una foto de cada para que sepáis los dos productos aunque vamos son productos que es básicamente casi todo el mundo conoce y bueno pues básicamente el ciclado es poner la grava pone las plantas la roca decoráis el acuario lo llenáis de agua del grifo lógicamente lo dejáis un día reposar para que el color se vaya se evapore y al día siguiente bueno el filtro lógicamente ya le conectáis le metéis los canutos si queréis meter esponja lo que queréis meter y al día siguiente ya por la mañana cogéis y echáis por ejemplo este bote de comida que yo tengo aquí para los golpes os cogéis unas escuelas dos escuelas por ejemplo con las manos las destrozadas las hechas al agua así durante cinco días con cinco días vale y luego a partir de esos cinco días lo vais haciendo cada tres días por ejemplo y ya una vez que pase 15 días no echéis más comida básicamente si queréis echar luego a cada cuando pasen 15 días no un día por igual ya otro cada tres días pero ya básicamente ya hay bastante desechos para que salga el ciclo y el ciclo que es pues que vais a echar la comida esos primeros cinco días la comida va a quedar al fondo se va a empezar a descomponer y al descomponer sale de amoníaco que el amoníaco es mortal para los peces porque quita el oxígeno del agua básicamente entonces a los diez días o quince a mí me salió a los diez días el pico de nitritos como lo vais a mirar pues básicamente con este test de la marca será y yo sé que utilice y me va perfecto viene con dos botes viene con dos botes que es el bote 1 y el bote 2 básicamente ahí los veis y viene con esto para para medir que todo el mundo lo conoce y bueno los que estéis iniciando pues cuando lo compré eso lo viene muy facilito y esto básicamente son cinco mililitros lo que hay que llenar de agua varias veces la coges y la que tiráis pero también lo ponen las instrucciones y aquí echáis cuatro gotas de cada bote esperáis dos minutos y ya va a salir el color que tenéis que buscar al principio cuando iniciése en aquel acuerdo que los nitritos vayan de aquí aquí al pico que en los diez días lo tendréis echando las hojuelas el amoníaco saldrá en cinco días y los nitritos en diez días así van a salir no lo explicado de la manera cobramos el amoníaco lo que hace los primeros días contra que se descompone que salen los nitritos que es lo que vais a comprobar ahora yo el amoníaco no le comprobar la verdad porque la moneda me parece una tontería contra que salen los nitritos quiere decir que el amoníaco ya está el amoníaco y si los nitritos llegan al pico que es lo que nos buscamos para hacer el ciclado pues es una tontería mirarlo en la moneda desde mi experiencia luego dirán otros no hay que mirar amoníaco yo no lo mire y los peces no se mueven y el agua está perfecta cuando llega rojo los nitritos y luego ya sólo queda que vaya bajando los siguientes días van bajando a mí en al día 17 ya no tenía estaba aquí al ser y seguía echando las hojuelas esperé un mes para que el agua estuviese mejor pero vamos que en 20 días puede haber metido peces estaba aquí y los niveles de nitrato no tenía prácticamente tenía lo básico y bueno pues esto es básicamente lo más importante y esto lo metéis por ejemplo una malla como yo lo tengo aquí preparado para otro filtro lo metes en una mallita para que luego sea más fácil sacarlo y esto siempre 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 limpiarlo con agua del acuario cuando vayas a hacer un cambio de agua se tiene que limpiar agua del acuario porque si no jodéis en el ciclo de el ciclado siempre es importantísimo no lavar nunca los canutos con agua de grifo porque el cloro os matáis todas las bacterias todas no se os ocurra sacáis un cuenco chiquitito al lado lo metéis y lo laves ahí y ya está y otra vez tampoco hay que lavarlo mucho los canutos que están sucios un poco no pasa nada mejor que muy limpios y ahí tengo las bolitas de gente ahí tengo otro frito que es más de esponja de perlón y bueno ahora les he puesto el calentador porque la verdad que el agua está bastante frío y lo mantengo a 18 grados o sí y bueno esa temperatura está bastante bien y básicamente el ciclado es eso de tener paciencia y hacerlo por el bien de vuestros peces no se os va a morir ningún pez y va a ser lo mejor la verdad y luego básicamente los nitratos que es lo final ya cuando ya no tenemos nitritos tenemos eso lo vais a combatir pues poniendo plantas yo aquí no puedo poner plantas porque los golf y se las con pero poniendo muchas plantas como tengo en el gupís que yo tengo ambulia por ejemplo que tira mucho con muchos muchos nitratos haciendo cambios de agua semanal también es un 20% semanal y renováis también el agua que es muy bueno para los peces podéis hacer cambios cada 15 días semanalmente pero yo recomiendo cada 15 días como mucho semanal o cada 15 días es mi recomendación desde mi experiencia a la cada uno de una manera y cada uno cada uno si sus peces están bien pues perfecto yo hablo de mi experiencia cada semana cada 15 días y básicamente eso es todo el ciclado es súper importante y es que son la tienda bueno yo con las tiendas que no me lo han explicado básicamente y quiero hacer este vídeo para que la gente que esté iniciando pues no les pase lo que a mí y también que estará ahí no es básicamente cambiando agua porque ven que tus peces están muriendo y si la gente por cada uno yo soy así si tengo un animales para cuidarlo y como cualquier otro tipo animal porque muchas veces los peces parece que no sé y hasta las mismas tiendas parece que no son animales los tienen ahí de cualquier manera que a mí me daba muchas veces pena hasta ir a la tienda pero bueno básicamente es eso el ciclado y bueno pues quería hacer este vídeo para que la gente que esté iniciándose pues que sepa hacerlo y también básicamente quería decir otra cosa que yo he hecho ya una prueba que en el otro acuario una por el chiquitito que tengo no hice ciclado metí canutos ya ciclados metí un puñado y la verdad que a las 24 horas hice un test de nitritos y no no había nitritos eche comida no hay metí peces y nada perfecto o sea si igual si tenéis un amigo que tiene que nosotros ciclados coges un puñado meterlo con vuestros canutos nuevos que se va a ciclar ahora eso sí hacer controles con esto siempre antes de meter un pez que nega nitritos que a lo mejor tarda 48 horas o incluso si lo dejáis una semana ciclando una semana con carón tuya ciclos pues mejor dicen algunos que 24 horas cuando otros aceptes un saludo feliz 2017 y bueno pues espero que os haya gustado dejar un like os ha gustado dejar un comentario si algo que me he dejado por ahí de esto del ciclado pues dejarlo en los comentarios y bueno pues un saludo para todos y ahora a finalizar el vídeo dejaré las fotos de las dos marcas que utilizo yo de materiales filtrantes un saludo 4 1 2 2 3 2 3